Señor capillán rector, señor pregonero de esta novena edición, don José Manuel pasado, señores miembros del camino de gobierno de esta penitencial, señores expregoneros, señores alcaldes, cofrades y fieles de votos todos. En nombre del alcalde presidenta de esta penitencial, les damos la bienvenida y les deseamos que disfruten este año. En esta ocasión, como decíamos, impartirá y proclamará este pregón de la cofradía nuestro queridísimo hermano don José Manuel Casado. Para todos los que no le conozcan, lo cual es algo complicado, dada la amplia tradición y trayectoria que tiene en esta casa, voy a permitirme el lujo de describir en unas breves palabras todo el legado que José Manuel ha demostrado a lo largo de toda una vida para esta cofradía. Profesionalmente hablando, nuestro hermano José Manuel es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. Ha realizado distintos cursos y posgrados en la rama de las Ciencias Económicas y Empresariales. También posee el título de experto universitario en diagnóstico y educación de alumnos con altas capacidades. En este caso, por la Universidad de Educación de la Licencia. José Manuel es un ejemplo de un cofrade de los de día a día. De esos que desde que fue cofrade y se fue impuesta su medalla hace ya unos cuantos años, atesora sesenta y dos en la penitenciaria. Desde que fuera impuesta esa medalla, ha demostrado un ejemplo de servicio y de entrega a la jajaría. Y esto lo ha hecho a través del desempeño de distintos puestos y distintas responsabilidades. Como se suele decir en estos casos, he hecho sobre todo. Desde lo más cotidiano y lo más humilde y silencioso, que puede ser el trabajo diario, el cuidado de los seres, la limpieza, en fin, todo lo que caracteriza a una cofradía y que todos también conocemos, hasta responsabilidades de más alto.